Hola a todos nuestros oyentes, soy Adrián y les doy la bienvenida a este capítulo de Hasta la raíz, el que como contamos ayer, se va a tratar de otra especie de altomeria, el que por cierto es de la altomeria favorita, la altomeria pelegrina o mariposita de los moyes. A mi juicio, esta es una de las plantas más hermosas que podemos encontrar en el litoral de nuestra región, pero que también es muy escasa, pudiendo solo encontrarse en dos zonas, el bioparque Buken en los moyes y en los acantilados entre Praia Ancha y Quintay. Desde que brota una semilla de esta planta, la mariposita se diferencia de todas las demás, ya que sus hojas crecen con una curiosa forma en espiral. No contenta con estas hojas tan especiales, cuando le llega el momento de florecer, es la encargada de pintar diferentes tonalidades de rosa los acantilados y roqueríos donde vive. Sus grandes flores no solo lucrán, como gustan a nosotros, sino que también, como ocurre con las demás altomerias, son fuente de alimento y de descanso para una gran variedad de insectos nativos. Lamentablemente, esta especie se encuentra en peligro de extinción, debido a la intervención de su hábitat natural, su extracción como flores de corte y la falta de protección a esta especie. Esto hace que sea más necesario que nunca y extremadamente valioso cualquier esfuerzo que cada uno de nosotros hagan reproducir esta especie. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de conocer un poco más acerca de las altomerias nativas. Y desde la SEAC y el huerto en litre, les invitamos a aprender más de esta y de otras especies nativas. ¡Hasta luego!